Mi amigo, si usted quiere llamar, cuando Marlon Porres le contesta, usted nos dice que si quiere una parodia, Marlon lo pasa al aire, estamos en el 22, 22, 23, 23. Y todos los que llamen tienen un hospedaje en Montecampana que retiran de 2 a 6 de la tarde, ¿a dónde, Campeche? Aquí en Cabina, ¿verdad? ¿A dónde? Aquí en Cabina. ¡Oh, lo pueden hacer tú! Mira, no llegó el señor a Castos a retirar los 10 mil pesos. Los 10 mil. No, no llegó. ¿Qué hacemos? ¿Nos repartimos? Ey, salado. ¿Qué hay 5 para mí? Bueno, ahora al primero final del programa, póngale mucha atención porque va a haber 10 rojitos. Y esos 10 rojitos los puede retirar usted en Santiamén, ¿verdad? En Santiamén. Entonces póngale muchísima atención al programa, esté atento. Marque 22, 22, 23, 23. Y si quiere pasar al aire, dice que quiere pasar al aire para el Campeche. Bueno, y a la gente de Alajuela le sirve. Para los que están cerquita, van a Alajuela. No, a la gente de Alajuela, 10 rojos le sirven a cualquiera, Campeche. ¿Pero vos crees que vayan a recoger los 10 rojos desde San José hasta allá? Yo me iría de San José porque primero viera qué rico para comer, Campeche. Qué toani, ¿verdad? Es un lugar ideal para la buena, el que le gusta el buen comensal, es un lugar ideal para ir a comer. Aparte, pues van a tener la animación de este gordo que va a estar ahí. Van a poder participar en el Campeonato Nacional de Caraboque. Y tenemos un extraordinario compañero que nos pone el Caraboque, que en este momento se me escapa el nombre. Pero de verdad que estamos muy contentos, recordarle que posiblemente este domingo empiezo en Bar Restaurante La Terraza a unas tardes. Estamos muy contentos, ojalá que eso sea así, que se los estemos anunciando y confirmando el día jueves. Y que usted esté con nosotros, está nuestra página Campeche, donde están nuestras parodias. Esta parodia, aquí está un amigo que quiere parodia, ¿con quién tengo el gusto? Hola, ¿cómo le va? Ay, hola. Eduardo Rutia. Ay, Erradito, qué voz más bonita la tuya. A la puta le gusta, ¿ah? Ay, sí. Te tocó con a Josefa, Eduardo. Ay, pero qué bandido este. Oí. No ha llegado a Castros este, no ha llegado. Mi hermanito, una parodia de Jorge Luis Pinto, por favor. ¿Usted quiere una parodia, pero a favor o en contra de Pinto? ¿Qué es lo que quiere usted? A favor, a favor. ¿Usted quiere que le digamos a Chope que qué? Diga, 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 porque nosotros tenemos que hacer la parodia que usted diga, no la que nosotros inventamos. Chope estaba bien. No, Chope ahora está bien. ¿Está bien? Sí, está bien. Eso me gusta, me gusta. Esa cosa license. Pero él sabe lo que tiene que hacer porque Pinto le enseñó. ¿Ok? Ah, Pinto le enseñó. Claro que sí. Ok, está bien, sí. De todo uno aprende, eso sí es cierto. Claro que sí. De todo uno aprende. ¿De dónde nos llama, mi amigo? De Atillo 7. De Atillo 7. Pues vaya el saludo a toda la gente linda de Atillo 7 y a todos los egresados de ese gran liceo Roberto Brenes Mesén, del cual yo me egresé ahí. ¿Usted también? ¿Usted también? Yo tengo una página lindísima que se llama Graduados del Brenes Mesén, búsquela. Es una belleza de página para que la disfruten. ¿Quién va a hacer a fiesta? ¿Qué hacen todos los años? Todos los años. Ahí usted me ve cantando y me ve haciendo ridículo todo el tiempo. De verdad que es un placer enorme escucharte. ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? Tengo 36 años. Ah, es que usted es un chiquillo, por eso no se acuerda de mí. Ah, la puta, ya me siento viejo yo. Yo tengo 50. ¿Se siente viejo? Pues yo guarde y llegue a mi edad, ¿qué se va a sentir, muchacho? Bueno, de verdad que es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por llamar. Seguimos en esto que es para Tuleando con el gordo. Y viene la de Pinto. Llegó la del gallo, el gallo, el gallo, el gallo Pinto. Esta es la parodia que nos pide el compañero Eduardo. Dice que le cante de poquito a completo. Y que a Jorge Luis Pinto le brinde el respeto. ¿Cómo, cómo, cómo? Que a Jorge Luis Pinto le brinda su respeto. Que la gente critica y a veces que habla mucha paja. Que llegó hasta donde llegó la celi porque ese sí se puso la faja. Y ahora sí, cantándole en la tonada. Que los muchachos rindieron porque les daban su regañada. Que los muchachos rindieron porque les dieron su regañada. ¿Qué te digo cantando? ¿Qué te digo cantando? Se lo voy a decir. Se lo vas a decir. Que Pinto hasta temprano los mandaba a dormir. ¡Oye! Para que rindieran. Y no es un vacilón. Que por eso fue el gran éxito de nuestra selección. Que por eso fue el gran éxito de nuestra selección. Eso va para el amigo de Atillo 7. De verdad que un placer. Mi amigo, usted está marcando 22, 22, 23, 23. Le tenemos a Campeche. ¿Qué le tenemos?